Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un método del diseño de fármaco asistido por computadora que vendría siendo el método más utilizado dentro de esta categoría que es el acoplamiento molecular inducido o simulación de acoplamiento molecular conocido también como Docking Bueno, como objetivos principales para tener una idea es que sean capaces de identificar las bases del acoplamiento molecular además de aprender los factores computacionales que están implicados y conocer los tipos de cálculo y los resultados que se pueden obtener de esta ¿Por qué es necesario hablar de Docking cuando hablamos de fármacos, cuando hablamos de química medicinal? En algún momento el profesor Jaime le habrá mencionado de que existe un método basado en el ligando y basado en el receptor, ¿verdad? Dentro del basado en el ligando tenemos el método CUSAR que vendría siendo el más famoso quiere decir que si nosotros tenemos una librería de moléculas podemos diseñar nuevas y predecir actividad a partir de la estructura certa en relación a la estructura de actividad Por otro lado, si nosotros conocemos el sitio activo es decir, o nuestro blanco terapéutico, nuestra tiana biológica, como la quieran llamar podemos diseñar también a partir de la estructura cristalina de esta de los sitios activos o los sitios de unión que puedan haber entre una y la otra ahí nosotros podemos predecir moléculas también por eso es un método basado en el receptor tanto si se tiene información o no de algún ligando de alguna molécula orgánica Entonces, ¿qué es el docking? Ya dijimos por qué es importante estudiarlo El docking, a grandes rasgos, es una simulación de interacción molecular donde nosotros predecimos el modo de unión, como hablábamos y la afinidad entre el ligando receptor entre el complejo ligando receptor Para nosotros como químicos, lo más importante es detectar los sitios donde hayan interacciones importantes dígase puentes de hidrógeno puede ser también algún puente salino algún pie stacking y entre otras las que ya deberían conocer Para el punto de vista de la otra rama que estudia el docking que vendría siendo los investigadores biofísicos o biología computacional lo más importante dentro del docking es calcular o encontrar la conformación de mínima energía el mínimo global Aquí yo tengo un gráfico voy a poner el puntero láser aquí En vez, tengo un gráfico de energía versus los ángulos de rotación que puede tener una molécula ¿Ya? Y dentro de esta la idea del docking es que la molécula se posiciona en el sitio activo en la zona donde se pueda anclar de la proteína y a partir de esto y de los residuos aminoacídicos que lo rodeen va a empezar a mover su estructura va a empezar a rotar los enlaces A partir de esto en función de si choca o no hay alguna repulsión o no con algún residuo va a ver si esta conformación tiene mayor o menor energía La idea es que nosotros tengamos una conformación de mínima energía porque al ocurrir estas repulsiones la energía empieza a aumentar y por lo tanto no es estable Del mismo modo aquí incluso acá es la misma explicación de por qué la conformación de silla es más estable que la conformación de bote en los ciclohexanos Es la misma explicación Entonces el punto aquí es que yo puedo el cálculo va a mover la molécula a libertad con los enlaces que sean rotables pero va a haber van a arrojar resultados que puede que sí esté en un nivel de energía bajo pero no va a ser el más bajo Esos niveles que están en los puntos azules se conocen como mínimos locales niveles de energía mínimos locales pero si el cálculo se hace más exhaustivo se puede llegar a un mínimo global Estos tipos de cálculos de energía se hacen para mecánica molecular para cuántica pero ya vamos a hablar de eso un poquito más Esto va a ser relevante cuando hablemos de la función de puntuación el scoring o los algoritmos de cálculo Dentro de los métodos para calcular el docking existen dos los más relevantes hay muchos más hay muchas otras variantes pero dos son los más utilizados El primer método es el caso del docking rígido Este consiste en que tanto el receptor como mi molécula orgánica se mantienen rígidas se mantienen estáticas no permitimos la libre rotación de sus enlaces ¿Ya? Es el ejemplo de modelo llave cerradura o encaja o no encaja La principal ventaja de este método es que el coste computacional es muy bajo no te va a demorar menos de o sea más de cinco minutos tres minutos en hacer el cálculo en un computador estándar y lo hicieras en un supercomputador o ya en un cluster por decirlo de alguna manera se demoraría segundos no alcanzaría a hacer el minuto es muy rápido el cálculo por lo tanto este se utiliza para cuando se quiera hacer un docking con muchas moléculas o al ser rápido y dependiendo la demanda del caso de la investigación se puede recurrir a este sistema el problema es que ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un docking con una molécula que tiene demasiados enlaces rotables va a ser coherente el resultado del docking? lo más probable es que no es ahí donde entra el docking flexible que si considera la rotación de los enlaces de la molécula y también del sitio activo se va acomodando hasta que se encuentre una una ubicación o una pose perfecta digámoslo así porque el receptor tampoco es estético tenemos ustedes sabrán ya la estructura cristalina de una proteína donde tienes tu backbone que sería el enlace principal entre los enlaces peptídicos de esta proteína y los residuos que van a estar moviéndose según son según su rotabilidad la mayoría son muy se mueven demasiado entonces este movimiento es importante para considerarlo al momento de hacer este tipo de simulaciones y este docking flexible lo considera tarda un poco más digamos una media hora una hora como mucho en un computador estándar pero los resultados son más aproximados a lo que es la realidad bien ya teniendo claro cuáles son las principales bases para hacer lo que son los docking hay que hablar de los requerimientos porque no es llegar y apretar un par de botoncitos y que el docking salga y publicar no es tan sencillo como toda la ciencia necesita sus detalles minuciosos primero hablemos de los requerimientos del receptor la parte de la proteína la estructura cristalina de la proteína eso es lo que principalmente necesitamos si existe esta podemos hacer el docking si no existe ahí ya empezamos a hablar de diseño de proteínas pero eso ya es un área que trabajan mucho más los biofísicos y biólogos computacionales que los químicos pero estas estructuras cristalográficas se obtienen a partir de difracción de rayos X y también se pueden obtener por técnicas de RMM donde puedo encontrar estas estructuras en la página web del protein databank ya algo importante que hay que mencionar es que tampoco es llegar meterse a la página poner un código o poner digamos conexina 43 o poner no sé insulina estoy inventando no debería o poner el receptor de insulina así o alguna quinaza no sé lo que esté relacionado a su estudio de síntesis no es llegar y colocar y tomar cualquier estructura cristalina lo importante en lo que hay que fijarse es en la resolución como hablé en la diapo anterior la la estructura se obtiene a partir de difracción de rayos X ¿me podrías explicar alguna limitante de la difracción en rayos X para las moléculas orgánicas? recuerda que una proteína es una macromolécula orgánica sí o sea o sea que sea como como estable o sea que no se descomponga con rayos X no 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 tan así la potencia de rayos X no es tan potente para descomponer al menos una proteína el detalle es en el tipo de escáner hay algún átomo dentro de las moléculas orgánicas que siempre está que es vendría siendo el más liviano ¿cierto? y el hidrógeno el hidrógeno correcto entonces en la estructura cristalina al hacer la difracción está el pequeño el hidrógeno que no permite la difracción entonces no aparece la señal ya sí es como cuando choca como dos bolas de billar claro sí pero al ser tan no tener una masa tan relevante es como que no choca no hay una señal inclusive otro problema que suele haber con las difracciones es que el nitrógeno y el oxígeno se tienden a confundir puede que en la realidad sea un nitrógeno pero la estructura cristalina te dice que es un oxígeno ¿ya? y eso es muy serio porque cambia mucho el comportamiento de la proteína entonces si yo tengo una resolución baja dígase menor a dos menor a tres Armstrong esos problemas los estoy reduciendo quiere decir que hay mayor detalle de la estructura molecular de una proteína entonces ahí está la relevancia porque si aparece que hay algún residuo mal mal detectado en nuestro sitio activo todo lo que nosotros calculemos va a ser falso porque eso no existe ¿entiendes? entonces ahí está la relevancia la importancia en que tenga siempre fijarse en la resolución de la proteína ¿ya? por lo general son estructuras que vayan inferior a 1.5 si tú encuentras una que tenga esa esa resolución es lo ideal pero cuesta no siempre es así por eso por lo general se busca que sea menor a 3 ya con 2.8 2.9 te causa un poco de de extrañeza pero por lo general menor a 3 Armstrong de resolución ya es algo que tú puedes utilizar para tu documento ¿ya? entonces en resumen tiene como mencionábamos de la cristalografía no es más que un mapa de la densidad electrónica entonces por eso que el hidrógeno no se detecta por ser pequeño el oxígeno se confunde con el nitrógeno porque están al lado en la tabla periódica entonces es un problema sucede pero a una mayor resolución como decíamos para cerrar esa idea podemos asegurarnos de que esas fallas sean menores pueden haber pero van a ser menores ahora hay que hablar de los requerimientos del ligando de nuestra molécula orgánica y aquí entramos en otra categoría en otra materia que vendría siendo la mecánica molecular y la química computacional porque aquí ya estamos hablando de moléculas orgánicas pequeñas ¿ya? entonces dentro de todos los formatos que uno puede encontrar en internet para descargar moléculas o uno desde alguna de algún software dibujar alguna de estas moléculas en 2D la única información que entregan son las coordenadas por ejemplo acá tengo un benceno si se fijan esto es un archivo de de la del formato punto X y Z este tipo de archivo solamente me entrega la información de las coordenadas cartesianas entre estos tres ejes de cada átomo no me dice cuánto pesa el carbono cuánto pesa el hidrógeno ni nada de eso en mecánica molecular es necesario dar esa información aparte ¿por qué? porque la simulación la representación matemática de una molécula es a partir de esferas el resorte dos esferas tres esferas cuatro esferas conectadas a partir del resorte así es como la mecánica molecular simula un enlace atómico ¿ya? una molécula general entonces no tienen identidad con todas esferas solamente agregándole el valor de cada átomo digamos su peso o su carga parcial ya va a tener a adoptar el comportamiento químico que debería tener una molécula no es el caso de la cuántica si nosotros hacemos cálculos de cuántica ahí ya se asume que cada átomo tiene cierta densidad electrónica ¿ya? entonces todo lo que se haga a partir de esto es a partir de en función de esta densidad electrónica ya se asume que un yodo va a ser más grande que un cloro o un hidrógeno va a ser más pequeño que un carbono etcétera por esta propiedad electrónica de cada átomo la cuántica lo contempla la mecánica molecular no ¿ya? del mismo modo digamos si yo estoy diciendo que un enlace de una molécula carbono-carbono como si fuese un arcano común y silvestre yo lo simulo utilizando un la un resorte ¿ya? ¿cómo lo haría yo si quiero simular un doble enlace? porque el resorte la idea de simularlo como un resorte es que tú estás poniendo límites el resorte no es infinito yo no voy a estirar infinitamente un resorte hay un límite que vendría siendo la constante del resorte ¿verdad? que a medida que dependiendo del valor de la constante es si yo puedo desplazarme mucho más o no o contraerlo mucho más de mi origen ¿verdad? eso es lo que dice la ley del resorte entonces bajo ese criterio lo que yo tendría que hacer es cambiar la constante del resorte para simular por ejemplo un doble enlace porque los dobles enlaces son rígidos no rotan igual que el triple enlace es mucho más rígido y es mucho más corto entonces esos tres tipos de enlaces nosotros podemos simularlos como un resorte siempre y cuando se haga ese ajuste y en mecánica molecular todo eso hay que hacerlo a mano por suerte existen algunos software que lo facilitan pero ya voy a hablar de eso ¿cómo doy esta identidad a las moléculas? además de agregarle esta masa molécula masa atómica y carga parcial además de eso como hablamos de la mecánica molecular acá dijimos que simulamos con resorte entonces un enlace simple va a ser la ecuación del resorte común sin considerar nada más solamente la distancia del resorte estas ecuaciones de energía potencial se conocen como campos de fuerza clásicos que son los que se utilizan para dar la identidad a cada molécula ya no contemplando el átomo ya aquí no hablamos de agregarle el peso y la carga hablamos de darle la identidad a los enlaces o que está enlazado con que tenemos la ecuación que representa el ángulo el movimiento del creo que se llamaba bending que no me acuerdo la traducción cuando se hablaba de infrarrojo este mismo tipo de de vibración la que se está detectando tenemos el tipo armónico o de diedro impropio que se utiliza para simular estructuras rígidas anillos rígidos o enlaces rígidos dígase por ejemplo el enlace peptídico o algún benzeno purina benzimidazol el que quieran esos se simulan con ese tipo de campo de fuerza y también están los diedros propios o trigonales que es el ángulo que hay entre cuatro átomos o sea entre el átomo dos y tres de cuatro átomos como aparece en el pequeño video que puse acá abajo se generan como un ángulo entre estos dos ya no voy a entrar mucho más en detalle porque esta es de docking esta es una clase de docking no de campos de fuerza clásicos así que solamente les estoy mostrando que esto es lo que se usa para hablar ya de las simulaciones con proteína ya y sobre todo el ligando porque no es necesario hacer cálculos cuánticos para los ligandos podemos hacer eso y también todos los que vimos perdón todos los campos de fuerza que aparecen acá son de enlace están relacionados con los enlaces y estos son los campos de fuerza de no enlace los que están relacionados más con las distancias diga ser potencial de Lennart Jones y potencial de Coulomb para las distancias en cuanto a temas histéricos sería Lennart Jones y para los temas de carga se utiliza la ejecución de Coulomb hay paquetes de software en realidad son paquetes de cálculo que te dan estos campos de fuerza uno no tiene que meterse al computador y poner la ecuación de tanto no esto ya viene cargado y esto ya se hace se hace más ameno ya y dentro de esto están los campos de fuerza de tipo molecular mechanics MM desde Charm Amber OPLS MMFF o DRIPOS que son los tipos de campos de fuerza clásicos que se suelen utilizar es un conjunto todo esto es una suma cada uno de estos contempla si yo tengo una molécula sería la suma de la energía potencial de enlace la suma de energía potencial de ángulo la suma de energía potencial de cada uno y de también de los que no son de enlace así va sumando cada uno van cambiando una que otra cosa pero la mayoría es el mismo sistema los software que nos permiten hacer estos cálculos podría ser por ejemplo Avogadro que es bastante utilizado se tiene Civil X que tiene los campos de fuerza de tripos está Quimera que es el que vamos a utilizar para el docking que utiliza Amber está la plataforma del Chem 3D que utiliza el molecular mechanics que vendría siendo como el más básico y Gaussian que también incluye los paquetes de mecánica molecular a pesar de ser un software netamente de cálculos cuánticos también contiene paquetes de mecánica molecular entonces todos estos tipos de cálculos estos ajustes de MM Charm Amber hay que hacérselo a la molécula porque además de agregar el dato de las cargas y el peso atómico le está dando la identidad a los enlaces y la posición de cada uno al menos un tema estándar porque claro yo puedo cargarlo en 2D o a pasarlo en 3D y me van a salir dos hidrógenos que están totalmente en contacto algo que no debería ocurrir porque no es energéticamente estable por lo tanto estos cálculos me van a ajustar a partir de estos campos de fuerza clica los cálculos y los ajustes ya eso es como los arreglines que hay que hacerles para los ligandos para el caso del práctico no lo vamos a hacer yo las moléculas que les envié ya les hice un cálculo de esto para no ser tan engorroso ya pero la verdad es que no es algo tan complejo al momento práctico pero es necesario que se conozca que existe y los tipos que hay y la utilidad ahora bien hablemos ya de los métodos del algoritmo y de los cálculos del dock como el docking me dice la pose como es capaz de decirme que la molécula encaja o no encaja existen dos métodos el primero y el más clásico antiguo digamos lo mejor es el método sistemático que se basa en un algoritmo de construcción incremental ¿qué quiere decir? toma la molécula y la secciona en cada parte donde tenga enlace rotable si vemos esta molécula de acá podemos ver que tiene alrededor de uno dos tres cuatro cuatro enlace rotable por lo tanto lo divide en cuatro fracciones cuatro fracciones es importante porque no no es muy relevante tomar solamente la parte hidroxílica de acá por ejemplo sería más relevante tomar estas partes de acá que es como la zona más flexible de la molécula entonces luego de fragmentarla esto el Zonger lo hace a medida uno va haciendo el cálculo luego de fragmentarla va agregando fragmento tras fragmento armando la molécula de nuevo pero en función de donde hay aminoácidos con los cuales puede interactuar así como podemos ver que estos grupos estos hidrógenos de acá estos oxígenos están generando un puente de hidrógeno con algún residuo con oxígeno que puede ser una treonina una serina o alguna que tenga algún grupo con algún oxígeno perdón luego se agrega la siguiente parte donde está el grupo hidroxilo la amina y esta colita de hidrofobia y ahí podemos ver que también forman puentes de hidrógeno ¿se fijan? entonces así el método sistemático lo que hace es que va seccionando la molécula y va adicionando la parte por parte para ir buscando la mejor conformación ¿ya? y el método estocástico es el método más utilizado de hecho es el que utiliza VINA que va a ser nuestro motor de cálculo para el práctico que utiliza un algoritmo genético el algoritmo genético genético perdón se basa en los principios de la evolución y selección natural yo tengo mi molécula base ya hice un pequeño ajuste de mecánica molecular todo bonito y lo implementé en el software y aquí está listo ahora hay que buscar la conformación de mínima energía según el sitio activo que es la importancia del talking dentro del tema energético entonces yo tengo mi molécula se hace un cálculo de energía donde empieza a mover la molécula dentro del sitio obteniendo alrededor de aquí un ejemplo solamente unos digamos cinco tipos de pose de estos cinco tipos de pose dos puede que tengan un nivel de energía más bajo recuerden que la idea es buscar la mínima energía y el resto puede que hayan tenido valores de energía muy altos por lo tanto se descarta y se hace el cálculo de nuevo a partir de estos dos que dieron buenos resultados se hacen otros cálculos digamos que ahora tenemos seis hicimos tres para cada uno y de esto lo mismo de cada uno puede que estas dos secciones sean las que tengan menor energía y por lo tanto el resto se descarta y así va haciendo el ciclo según nosotros especificemos la cantidad de cálculo o potencia de cálculo que le pidamos al docking eso está dentro de quimera dentro de las facilidades de quimera y de usar vina por ejemplo es que nosotros podemos especificar qué tan exhaustivo queremos que sea el cálculo mientras más exhaustivo más se va repitiendo este algoritmo genético hasta que finalmente llega a el tipo de poses o conformaciones que nosotros le exijamos digamos que queremos diez o ocho o cinco o dos o solo una nos va a arrojar las poses que tengan menor energía y en primer lugar me va a dar la que sea la que tenga mejor conformación o dicho de otra forma la que tenga menor energía de esta manera es como ocurre el docking que vamos a realizar en el práctico con el motor de cálculo de VINA perdón además de VINA existen otros tipos de motor de cálculo para hacer docking pero por lo general es el que más se utiliza netamente porque se encuentra en los software libre no hay que pagar licencia para utilizar bien la función de puntuación o scoring que es uno de los resultados más importantes digamos uno de los resultados importantes no es el más importante pero sí puede ser utilizado para sacar alguna conclusión importante al momento de analizar los resultados del docking ya entonces el propósito de esta puntuación además de luego de haber ajustado toda la molécula en el sitio es delimitar las poses correctas como nos vamos vamos a ver dentro de las 10 poses que nosotros pedimos cuál es la mejor a partir de esta puntuación si la puntuación es baja digamos números negativos bajos menos 6 menos 7 menos 8 menos 9 menos 10 quiere decir que hay una mayor afinidad en el complejo quiere decir que nuestra molécula orgánica sí se puede se va a incluir en el sitio activo sin problemas y van a haber interacciones importantes ya también el scoring penaliza si hay perdón si hay residuos que chocan con la molécula de cualquier pose te va a aumentar el valor del scoring y la idea es que sea bajo ¿verdad? entonces ahí claro si la pose no es favorable te va a arrojar un scoring alto si la pose es favorable te va a arrojar un scoring bajo hay alrededor de tres grandes métodos de cálculo del scoring el más utilizado y que utiliza VINA es el de campos de fuerza que es tal cual como nosotros calculamos la le damos la identidad a la molécula es una sumatoria de todas las propiedades de enlace y de antienlace del del ah del medio solo que en el caso del scoring se basa mucho más en los en los que son de no enlace las interacciones Van der Waals de hidrógeno tipo de interacción electrostática que sea aparte o la solvatación de esta se basa más en eso para poder puntuar porque aquí ya no importa demasiado el tema de la molécula en sí sino como la molécula interactúa en su medio no es una molécula en el vacío total está en una proteína entonces el scoring va calculando esas posiciones que se va arrojando del algoritmo y va viendo las distancias si son o no favorables el caso del campo de fuerza utiliza los campos de las descripciones que aparecen en la ecuación hay otros métodos que están descritos en la guía para el práctico y hay alguna referencia en caso que quieran profundizar un poco ¿ya? bueno la relación se hace a partir de dos átomos donde se van comparando estos niveles de energía y como mencionaba lo más importante es que se obtenga un valor de scoring bajo mientras más bajo sea mayor va a ser la filina en resumen lo que se necesita para un docking es tener tu ligando tener tus moléculas ya sea si uno hizo una síntesis pasar el dibujo de la síntesis el modelo de la síntesis a un plano tridimensional dibujarla en 2D hacer el ajuste con mecánica molecular y pasarlo a un plano tridimensional luego o puede que sea primero el otro no es necesario el orden de estos dos factores no importa entre A y B el caso de B es la proteína encontrar una estructura cristalina cuyo cuya resolución sea menor a 3 ámster ¿ya? por lo general para detectar dónde hay dónde está el sitio activo se recurre a paper porque hay proteínas o enzimas o distintos tipos de blancos terapéuticos que tienen más de un sitio y puede que tengan distintas respuestas biológicas en función del sitio en el cual se une así que toda esa información hay que buscarla antes de hacer un talking no es llegar y pegar la molécula con la proteína hay que informarse un poco para que el resultado sea coherente luego de que tenemos nuestra estructura cristalina y nuestro ligando se hace el talking se hacen las poses se hacen los con los algoritmos ya descritos y se obtiene una cantidad de poses que uno pide y luego va uno va tomando las posiciones que le sean relevantes las que tengan valores de scoring muy bajos bajos y se analiza las interacciones posibles aquí es donde entra lo importante como la ya la parte más química del análisis entre este complejo porque a partir de esto nosotros podemos ver podemos cambiar la estructura química porque vemos que hay interacciones posibles y que no se están aprovechando o que hay interacciones que no son favorables y que deberíamos eliminar estos resultados nos sirven como criterio para diseñar nuevas moléculas y no que estemos sintetizando un montón de moléculas y que después probemos para que veamos que de las 10 que sintetizamos una sirve y el resto no sirve entonces ahí después cambia tu enfoco y estas 9 las estás buscando donde pueden servir en vez de cranearse eso después también una buena estrategia es craneárselo antes pensarlo antes o si uno ya sintetizó una 10 moléculas y doquea tenemos que podemos obtener que de estas digamos que de estas 10 son 5 las que tienen buenas interacciones y podemos hacer ajustes de la otra sintetizar esta otra y doquear o ya de lleno llevarlo a un plano experimental porque si esta herramienta es útil pero quien tiene la última palabra es el cálculo es el el trabajo experimental la prueba con el ensayo biológico esa es la prueba final pero hay papers que si validan que estos métodos si se pueden aproximar a lo que uno va a obtener experimentalmente siempre y cuando sea correctamente ejecutado y correctamente validado ya entonces es una herramienta bastante útil sobre todo ahora para los químicos se está empezando a ver harto porque los papers lo están demandando tú nos muestras moléculas ya no sirve solamente que diga ah son anti cáncer tienes que exponer en qué tipo de cáncer se están enfocando por ejemplo ya entonces estas herramientas son útiles si se usan antes o después de la síntesis y totalmente irrelevante lo importante es que se pueda aprender a utilizar esta herramienta y complementar con los trabajos experimentales y bien como mencionaba esto tiene sus fortalezas y debilidades hay una verdad en esto y es que muchos docking que se hacen son generan falsos positivos principalmente porque la estructura cristalina no tenía una mejor resolución no se hizo un buen ajuste el cálculo no fue exhaustivo etcétera millones de factores por lo tanto lo que se suele hacer es primero fijarse en los pasos previos que esté todo bien y luego se suelen hacer cálculos de energía interna por ejemplo delta G hay un cálculo que se llama MMGVSA son las siglas en inglés que es un delta G la energía interna la variación de la energía interna entre la unión del ligando y receptor entonces eso ya es una información que complementa el docking porque si el docking se dio bien la energía también debería dar bien porque estamos diciendo lo mismo hay una mayor afinidad y la otro método de validar un docking es mucho más complejo que sería una técnica que sería trabajar con simulaciones de dinámica molecular ahí ya entramos en otras áreas y algo un poco más complejo por lo general se suele como para estos tipos de trabajo estar afín con alguien que trabaje en esto para que te haga ese cálculo porque ya es otra área es algo mucho más complejo y requiere más trabajo pero si se logra obtener puede que se obtenga el docking cobre mucha mayor relevancia o se obtenga algo diferente se diga que el docking arrojó un falso positivo y que la realidad es esta que va a cambiar de pose no sé entonces existen otros métodos que podemos utilizarlo para justificar el docking hay otros más hay muchos más no los voy a nombrar todos porque es engorroso son muchos más pero dentro de los que más se ven son estos dos ¿ya? entonces quería pasar algún ejemplo más de aplicación para que juguemos un poco con esto de las interacciones entonces aquí yo tengo un caso que estuve estudiando que son de inhibidores de enzimas BCR-ABL que es un complejo que se genera por una mutación cromosómica en los linfocitos B ¿ya? entonces esto está relacionado con la leucemia esta molécula de aquí se está utilizando para estudiar este comportamiento y por lo tanto la idea como habrán visto con el profesor Jaime es que las moléculas orgánicas que nosotros sinteticemos tengan un valor biológico importante son fármacos si es que son así o son drogas toda droga es aquel que tenga una respuesta biológica ya sea buena o mala no vamos a entrar en ese debate ahora pero si cualquier molécula orgánica que tenga una respuesta biológica es considerado un fármaco o una droga ¿ya? entonces en este caso si nosotros queremos que esta molécula se ancle porque si nuestro ligando se une al sitio activo la idea ahí se genera una respuesta biológica y la idea es que esta respuesta sea constante o se mantenga en el tiempo entonces aquí hay que ver las interacciones que puedan favorecer a que la molécula se retenga o no ¿ya? y por ejemplo tenemos aquí esta pequeña molécula donde señala los tipos de interacciones que puede tener con algunos aminoácidos no sé si acordará un poco de algunas estructuras de los aminoácidos pero para un análisis de docking ya es necesario al menos saberse los 20 o conocer los más relevantes ¿ya? entonces por ejemplo aquí hay una interacción entre este entre este benceno con una fenilalanina la fenilalanina tiene un grupo es un benceno con un grupo hidroxilo por lo tanto ¿qué tipo de interacción se estará generando entre el benceno y el residuo de la fenilalanina ¿qué cosa, David? ¿qué tipo de interacción se está generando entre el benceno y una fenilalanina? acá ¿en qué parte? a ver ah el esa interacción entre el benceno ¿cómo se llamaba? oh, espérate vamos, vamos oh, se la nombró hasta el principio sí, la nombré oh, impresionante no, se me fue como el sí, son las interacciones que se generan entre el anillo y el benceno eso estaba claro pero el nombre en este momento se se me olvidó ya, el nombre se le conoce como pie stacking o acoplamiento pie que se es como como que se pone como sándwich entre medio de los anillos también hay una que se llama tipo T y hay distintos tipos de acoples sí se ve que hay ese tipo de interacción el nombre se me sabía y tienes que empezar a recordarlo porque es una interacción importante de hecho hay un paper que confirma que además del puente de hidrógeno el pie stacking es relevante para la formación del ADN la estructura del ADN entonces es una una interacción importante así que anda recordándola me falló me falló mi memoria tenemos aquí una metionina 318 que interactúa con un nitrógeno aquí no necesariamente te doy un adelanto no es necesariamente que sea del residuo el residuo de una metionina tiene un azufre también pueden haber interacciones con parte del el enlace peptídico que forma del aminoácido de la metionina dígase la parte como amida de la de la molécula entonces ¿qué tipo de interacción se podría estar formando acá? a ver eh la metionina tiene un grupo eh disulfuro puede ser un puente de hidrógeno puede ser un puente de hidrógeno ¿verdad? pero no sé si con el disulfuro yo creo que va más con o sea con el hidrógeno ¿con el hidrógeno de qué? puede ser de la mina sí de la mina ¿y por qué de la mina y no de la azufre? porque la porque el nitrógeno es más electronegativo ya bien entonces entonces el hidrógeno sí es más positivo correcto ¿y este nitrógeno está comportándose como dador de puente de hidrógeno o aceptor de puente de hidrógeno? creo que aceptor de puente de hidrógeno aceptor porque para ser un dador necesitas un hidrógeno ¿no? exacto entonces en este caso sería un aceptor y el de aquí ese sería un dador de puente de hidrógeno ese sería un dador de puente de hidrógeno ¿verdad? y acá ¿qué tipo de interacción tenemos? pie stacking pie stacking muy bien impresionante aquí está un sacud más difícil mira aquí tenemos dos tipos de interacciones y a una es salino por las cargas lo más probable ya y el otro puede ser también uno puede ser uno puede ser iónico por las cargas y el otro puede ser también puede ser un puente de hidrógeno puede ser un dador de puente de hidrógeno hay una característica principal entre una interacción que tú mencionaste que era la del puente salino ¿cuál es? la carga del hidrógeno ¿ya? ¿y qué más? ¿un puente de salino es solamente una interacción de carga? ¿o hay algo más? o sea que yo sepa tiene que ver tiene que ver dos cargas claro porque es una interacción iónica tiene que haber un átomo negativo y un átomo positivo pero eso no es más que una interacción electrónica ¿por qué tiene un nombre tan diferente? ¿por qué se llama puente de salino? y no se llama solo iónica ¿hay algo más ahí? piensa ¿qué crees? de hecho ahí está la pista piensa por ejemplo este es un glú creo que es un ácido glutámico entonces vendría siendo en su residuo al final tiene un un anión y un ácido carboxílico exacto sí entonces la parte negativa y no tiene hidrógeno solamente tiene dos oxígenos dos oxígenos de un lado y un nitrógeno cargado con un hidrógeno ¿qué otra interacción puede haber entonces además de la iónica? la mencionaste ¿puente de hidrógeno no? puente de hidrógeno el puente de salino siempre es una interacción iónica con puente de hidrógeno ya para acoplar siempre siempre va tanto puede ser acomodador o aceptor pero siempre hay una interacción de puente de hidrógeno por eso se llama puente salino por eso es el nombre no solamente iónica ¿ya? ahí para que lo lo tengas presente y y este ciclo de aquí abajito este ciclo propil ¿podrá hacer algún tipo de interacción? ¿qué crees tú? sí la interacción es hidrofóbica ya hay interacción hidrofóbica bien ¿con qué aminoácidos podría hacerlo? quizá un hidrofóbico por ejemplo la leucina la leucina correcto muy bien sí la leucina por ejemplo es un caso de un aminoácido hidrofóbico entonces ahí podría haber un tipo de interacción y además de hidrofóbico ¿qué otra podría haber? ¿dentro de la molécula en general? sí por ejemplo a ver nombramos la ah puede ser también de ¿no? puente de halógenos por el flúor puede ser ya ahí hay un detalle pero no no sé ¿será capaz de hacer ese tipo de interacción? no no forma yo dobro homocloro ¿y por qué no forma? por ser muy pequeño y tener los electrones tan retenidos correcto porque el puente de hidrofóbico el puente de halógenos surge por una polarización del átomo sí entonces mientras más grande sea el átomo más más fuerte va a ser esa polarización sí o sea igual nombramos fiesta aquí puente de salino puente de hidrógeno sí interacción hidrofóbica claro aquí este es un mapa 2D ahí vamos a pasar después un mapa 3D para tener una idea más para ver cómo se analiza ese detalle mira acá tengo un esquema en cómo se publica esto cómo se representa en un paper pero ya una publicación más seria que es además del esquema 2D que vimos sería un esquema tridimensional donde tenemos nuestro ligando y los aminoácidos pertinentes con los que interactúa ya ahí está la fenilalanina el resín de pi ¿y está aquí? sí ahí sí no se ve muy bien aquí pero la interacción con metionina es con el grupo amino ¿viste? sí ahí está con la mira aquí otro detalle con la con la glutamato no es con el residuo es con la parte de la del enlace pertínico carbonilo sí de carbonilo ¿viste? acá está la el está en una pirocina si no me equivoco y ahí está el puente salida sí claro porque el nitrógeno estaba protonado y tenía ahí luego se suele publicar esto o se suele comentar esto con una superficie se ve la proteína como un sólido grande como una superficie y se deja el cito activo libre para ver si la molécula tiene alguna coherencia de encajamiento o no y aquí podemos ver que claramente encaja perfecto en esta en este mapa ¿se fijan? entonces podemos pasar a ver déjame salir un poquito aquí antes de ir a las conclusiones quiero que veamos algún algún ejemplo te voy a mostrar con este que es más visual gráficamente es más es más bonito es más fácil de ejemplificar que con quimera ya ahora volví se había quedado pegado el el zoom ¿en serio? ¿en qué parte quedaste? no la parte que estoy explicando de la molécula en sí de aquí me perdí desde que abriste el software ya quiero ver un docking en 3D ah ok abrí este porque es más bonito para verlo es más gráfico es más ejemplificado y mañana vamos a experimentar con quimera ya acá puedes cargar quimera no este otro software no 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 aparte lo pude descargar al final ah ya super 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 me tuve que ir a la como una ventana incógnita ya y ahí lo pude descargar y me salió el link y me descargó al tiro ah que buena 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 y no sé si es normal pero te sale una pantalla negra y dice copilando no sé qué cosa y son otras cosas que iban a salir ya sí se ve está bien ya a ver déjame poner un poco más en detalle esto ahí voy a cambiarle el fondo para que se vea mejor y continuamos ahí sí ya aquí tengo la glucógeno sintase quinasa 3 que va a ser la proteína que vamos a utilizar para el práctico ya esta es la proteína que vamos a utilizar es una enzima de hecho una enzima quinasa de hecho como spoiler es la que utilicé en un cusar que hice en mi tesis de pregrado ay es la que está aquí entonces como los principios de mecánica molecular ya desmodelado molecular cuando uno tiene la proteína se suele representar así con líneas se suele representar con los estos como las láminas beta y la y la alfa hélice ya le lleno como una superficie y se me va a pegar un poquito como superficie son como maneras de representarlo esto es como lo básico que te muestran en un curso de modelado molecular ahí está cómo se puede modelar y aquí yo ya hice un docking entonces ahí está la molécula anclada si te fijas vuelvo a marcar la proteína como superficie ay perdón me equivoqué proteína como superficie ya no sé qué pasó pero ligando quedó como superficie pero si te fijas se nota que está como encajado hay un espacio aquí en la proteína y cayó ahí perfecto ya al menos eso se nota bien y aquí está este caso para esta molécula hay yodo ya si ahí podría haber un puente de halógeno podría haber presente un puente de halógeno ya entonces claro aquí si yo marco en este software es más fácil visualizar aquí está los tipos eso eso se debe preguntar si se pueden visualizar las interacciones sí justamente para este caso de este software que por lo general se usa como académico para visualizar lo más bonito es más detallado en la interacción pero los otros software son un poco más limitados porque por lo general son herramientas que se utilizan para biofísicos o biólogos computacionales a los que más le interesa son los puentes de hidrógeno ya a nosotros los químicos no importa el pie está aquí el puente de halógeno porque está más relacionado a la estructura molecular y con eso nosotros podemos jugar modificando la molécula eso es lo entretenido de esta parte de diseño con computador pero también un factor importante que entra en esto y que algunos sintéticos que igual lo critican pero es un complemento yo no yo soy partidario de que todo esto es un complemento no hay ninguno mejor que el otro y es que cuando uno hace estos diseños así con la proteína y todo o con el CUSAR puede pasar también que se está omitiendo el factor sintético ¿qué tan posible es sintetizar una molécula? sí por ejemplo sí entonces ahí ya empezamos con problemas porque puede que hacer este tipo de enlaces no sea posible a menos que se compre o ya ahí los métodos puedan ser más complejos o sea más costoso también sí claro sí entonces por lo general cuando se hacen estos diseños se suele hacer una retrosíntesis de la molécula antes de continuar para ver si tiene coherencia sintética y si los residuos pueden ser accesibles o no ¿ya? entonces por eso es un complemento todo esto sirve de complemento uno no es mejor que el otro y tampoco va a estar bien con uno más que el otro siempre es bueno jugar con ambos y como científicos además tenemos que ser capaces de ser interdisciplinarios entonces además de dominar la síntesis además de conocer las reacciones también hay que conocer estas plataformas porque se complementan con el objetivo de la síntesis te ayuda a generar un objetivo para esto exacto entonces mira aquí en este caso mira voy a seleccionar solamente el sitio de unión y el resto lo voy a desmarcar para que nos sea más fácil de visualizar perdón ahí justo ahí aquí están todos los aminoácidos que están alrededor de mi ligandum entonces luego de hacer el docking ya vimos que hay ciertas interacciones aquí analicemos algunas por ejemplo mira esta esta que está aquí con este anillo ¿qué tipo de interacción es? ese es si va directamente al centro del anillo debería hacer un pie a estalline podría ser un pie a estalline en verdad pero está interactuando con una creo que esto es una lisina si no me equivoco si una lisina no hay un anillo aromático ahí a ver ¿qué tipo de interacción podría ser? ah ese puede ser hidrofóbico eh no tampoco es hidrofóbico porque es una lisina protonada tiene carga no puede ser ah un nitrógeno ah y ya por cierto otro detalle que se me olvidó mencionar que en los también se lo mencioné en los cursos de modelado por lo general el nitrógeno se representa en color azul ya y en rojo el oxígeno no 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 lo que hace que como como esa lo que tú estás mostrando es pequeño entonces cuesta un poco ah si mira lo vamos a agrandar en pequeño tienes razón ahí si mira si ahí si es que bueno no tienes ojo experto todavía en este tipo de creo no tienes razón cuando veamos los aminoácidos los podemos ir agrandando para que se vea mejor pero ahí se nota más ¿verdad? sí bueno entonces si es un grupo amino o sea un grupo amonio que está en protonado acá debería ser un puente salido tampoco te la dejo ahí para que la pensemos veamos la crema y después volvemos a esto mira aquí hay otra voy a poner este me lo haces en grande también para que lo podamos visualizar mejor ya ya acá hay un puente de hidrógeno efectivamente sí y la molécula está comportándose como dador o aceptor donde está el donde está la flecha sería un aceptor bien y aquí el hidrógeno sería el dador por lo tanto el aminoácido está comportándose como un dador ¿cierto? bien sigamos explorando el mapa de la molécula aquí mira aquí hay una interesante con el yodo con el yodo y aquí está a ver espérame déjame posicionarme mejor ahí 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 estamos sí ¿me fijas? de hecho esta parte es del enlace peptídico mira porque aquí sigue la sí está el carbonilo sí y esto es un claro es una valina el residuo de la valina es hidrofóbico tiene puro hidrocarbuno bien entonces aquí hay una interacción entre un yodo y un protón sí ¿qué interacción podría ser? un puente un puente de alógeno podría ser un puente de alógeno ¿verdad? pero también podría ser un una Vanderbilt dipolo dipolo ¿ya? ¿por qué? ¿por qué crees que podría ser? por separación de cargas porque el protón tendría una carga positiva y un extremo el del átomo y yo sería el extremo negativo claro porque como se polariza hay una zona que por lo general es cuando está como está en un ángulo de 180 con el enlace está como aquí sí entonces ahí está la polarización el resto del átomo sigue siendo negativo entonces aquí para asegurarse si esto realmente es un puente de alógeno habría que ser un cálculo del ángulo de esto hay ahí muy fino la verdad pero es una interacción y te lo está marcando por lo tanto es importante y es relevante para el scoring por eso te lo indican si no no te lo indicaría ¿qué más? a ver acerquémonos un poquito estoy moviéndome a donde vea alguna aquí ya aquí hay otra que es donde sí a ver esto es un ah ya esto parece que es una es una piridina piridina en protonado sí no esto es una no pero el aminoácido es un un ácido spártico que está negativo bueno ahí habría un puente de salina y con puente de hidrógeno en ese donde estás tú con la flecha podría ser a ver salgamos claro sí justamente lo marca como un puente de salina y como un puente de hidrógeno puente de hidrógeno sí justamente ahí tenemos esas dos y mira aquí este anillo hace un montón de interacciones sí principalmente es por el grupo nitro que tiene acá fíjate el nitrógeno del nitro el oxígeno del nitro el oxígeno del nitro también interaccó sí a ver entonces aquí a la rápida ¿qué interacciones ves? ¿cuál es? la mayoría es la misma de hecho ¿con el grupo nitro? sí con el nitro a ver visualicemos un poco ahí ahí se nota mejor voy a poner los aminoácidos para ayudarte un poco sí ya supongo que están del uno está del oxígeno carbonílico y el otro está del amonio sí ¿con el oxígeno están ahí? o sea oxígeno y oxígeno nitrógeno oxígeno nitrógeno o sea a ver cómo podría ser porque es el a ver el oxígeno carbonílico por el general tiene como una una densidad electrónica negativa el nitrógeno es amonio ahí sería como interacciones iónicas ¿aquí? atrás sí podría ser y en el otro también ¿en este? sí porque acá hay mejor ¿esto oxígeno? sí ¿esto es nitrógeno? exacto ¿este nitrógeno tiene densidad positiva? positiva correcto ¿y es lo mismo acá? entonces al final son interacciones iónicas otro en realidad podrían serlo como también podrían ser Van der Waals como de dipolo dipolo porque este nitrógeno tiene una claro está cargado pero su densidad es muy positiva al igual que este nitrógeno es muy positiva no sé si no sé si hay como una diferencia entre cuando hay dipolo dipolo cuando son cargas parciales o cuando ya son cargas definidas porque igual por ejemplo en el caso del grupo amonio no es probable que sean de carga porque el dipolo dipolo sucede por polarización de la nube ¿no? porque son cargados y ahí son cargados por ejemplo el grupo amonio sí entonces no sé si sea tan dipolo dipolo como tú dices ¿cierto? habría como más interacciones iónicas porque ¿verdad? hay cargas cargas enteras y no cargas parciales justamente muy bien y mira nos aparece otra interacción aquí que ya la habíamos visto y no nos quedó resuelta entre el anillo y el anillo fina debe ser parecido porque al final si lo vemos así el anillo se comportaría como un centro negativo correcto mientras que el amonio el nitrógeno es positivo así que también sería un tipo de atracción iónica sí correcto justamente es un tipo de atracción iónica y su nombre es picatión ya ah ya se llama picatión sí porque son es la nube electrónica de las estir tiene lógica sí y el catión sí el nombre es bastante no es muy ingenioso la verdad hay el comité creativo y ya estaba ya casi uno no inventa los nombres solo los replica eligieron el nombre a las 12.59 un minuto antes de irse al almorzar como ya hay que ponerle el nombre rápido esto ya uno lo hace pi hay un catión ya pica ya vamos a almorzar sí justamente ahora bien esas son las interacciones que estarían favoreciendo al scoring a nuestra puntuación a nuestra pose a nuestra afinidad pero también hay interacciones que penalizan ah ok y las vamos a analizar también y fíjate hay hartas estos son netamente enlaces que desfavorecen claro aquí estamos viendo que son hay un impedimento estérico potente porque entre los protones entre hidrógeno de este grupo que este no está no es de densidad positiva es un hidrógeno normal acá el carbono de este anillo y esta ya este sí es el protón este es de la de la aminosa de acá ¿lo ves? este de ahí el carbono de acá y el hidrógeno de acá entonces claro aquí puede que este este protón esté en contacto con la zona positiva del yodo y ahí genera una repulsión exacto exacto acá es un tema estérico más que nada o porque este carbono tiene esta densidad electrónica negativa también puede que esté como ahí chocando con la parte negativa es una posibilidad y esto puede que sea netamente algo estérico perdón sí puede ser ¿cierto? algo más exacto entonces bajo ese criterio ¿es razonable entonces poner un yodo? si hay tanto impedimento estérico quizás sería disminuir un poco el volumen un bromo claro sí un bromo podría ser una buena opción claro así disminuye es un poco el efecto estérico pero no elimina ciertas interacciones atractivas por ejemplo puentes salivinos puentes halógenos aquí claro porque aquí sí me detecta el puente el puente de halógenos sí lo detecta pero al parecer la distancia es muy corta o muy largo y puede que te lo penalice cuando se habla en las clases de interacciones también además de la característica de qué átomo con qué átomo lo importante además del ángulo como en el caso del puente de halógenos es la distancia sí a veces si están muy cerca ocurre el efecto contrario un efecto repulsivo y si están muy lejos no ocurre porque no son tan potentes son cosas que ocurren como que si dos sujetos se miraran tiene que ser como la distancia óptima para que ocurra la parte como atractiva sí justamente y el puente de halógenos es un tema muy serio siempre trabajarlo es complicado entonces si te fijas claro aquí este yodo estaría estorbando literalmente este de acá mira este otro yodo también fíjate aquí ¿lo ves? sí esto en parte está chocando con la parte negativa posiblemente esto sea también un tema de distancia es como un puente de hidrógeno que pudo haber sido y ahí el software no te da como un indicio de que puede ser ¿cómo? aquí el software no te puede dar un indicio de qué tipo de penalizaciones no porque acá es criterio netamente químico ah ok ya aquí ya estamos hablando de una química más aplicada porque incluso este tipo de análisis los biólogos por lo general lo omiten o sea ahí entra como la discusión bueno si estás viendo un paper ahí estaría la discusión de qué tipo de penalización puede ser ¿no? claro justamente ahí entra la discusión tal cual no aquí hay otra penalización mira quiero ajustarlo un poquito espera con esto con esto un hidrógeno con hidrógeno esto es con la práctica tú después lo vas a ir mirando si esto en algún momento lo haces lo vas a ir mirando solito y vas a ir detectando esto puede chocar con esto entonces eso es pura práctica pero el software este tipo de plataformas la facilita mucho ¿el maestro se llama el software? sí, este es el maestro esto es un software pagado sí, pero se puede utilizar libremente de manera académica para mostrar gráficos porque sí, se ven bastante nítidos y son más fáciles de interpretar ¿y la universidad no tiene licencia? no, aquí estamos en Chilito amigos el presupuesto se me olvida el presupuesto no alcanza en alguna parte en Europa de hecho hay universidades que sí tienen la licencia se la dan a los estudiantes y a los que están haciendo tesis para que publiquen y hagan todo eso por eso para el caso del taller no les voy a enseñar a hacer docking o alguna cosa con este software porque no no sería útil ya porque no siempre se va a tener la licencia pero un quimera es un software libre así que se puede hacer lo que se quiera si ustedes quieren seguir haciendo docking docking con eso lo publican y no tienen problemas sí sí porque yo por lo menos mi área de investigación yo la estoy haciendo de síntesis orgánica con aplicación biológica entonces me puede servir en la parte biológica en caso de que no se puede se te dice un compuesto con potencial no sé antifúngico antibacterial entonces ahí sería como importante quizás tener una noción de este tipo de modelación sí por supuesto todos estos tipos de modelación como lo habíamos discutido son complementarios que uno se queda por ejemplo en el típico modelo de la llave cerradura que es súper fácil pero bueno si uno le aplica un poco de zoom como lo discutíamos con el caso de la del docking rígido sería falso porque fíjate el ligando mira voy a desmarcar la proteína ya voy a desmarcar la proteína en algún momento ahí ah perdón quizás porque estoy en llamada como que se me pegó un poquito pero aquí está va a centrar el ligando tenemos el ligando solo ¿es totalmente rígida la molécula? a ver tiene enlaces dobles dobles no en el centro hay una enlace simple así que habría rotación sí este enlace rotable este enlace rotable este enlace rotable toda esta cola es flexible ¿se fijan? entonces si yo le hago un docking rígido a esto ¿será real? no o sea porque tienen muchas conformaciones correcto tienen muchas conformaciones entonces hacer un docking rígido con este tipo de molécula sería simplemente para descartar ideas para hacer algo rápido pero algo que te sirva como justificación para una síntesis o justificación para una publicación no es suficiente ahora si esto fuera digamos súper rígido así como una estructura tipo colesterol tipo blasinosteroide o algo así que fuera más más como una molécula grande así bien rígida que de por sí no va a moverse demasiado claro así un docking rígido podría ser útil pero sí en este caso por ejemplo el docking flexible me estaría entregando una mayor información porque la molécula se mantiene no se mantiene rígida ¿ya? ahora bien estos cálculos así también se pueden complementar con cosas de dinámica molecular que ahí uno ve como el movimiento de esta de los enlaces en tiempo real eso es lo otro porque igual la temperatura que está el cuerpo o bueno por tanto la enzima las proteínas todo no están tampoco quietas como se muestra en el software otro detalle que no mencioné pero esperaba que alguien me lo preguntara así que te lo voy a comentar en el docking en ningún momento hablé de la presencia de agua y supone que hay una proteína en una célula hay agua sí la celulatación todo lo hace ¿por qué será? ¿por qué no en ningún momento hablé de considerar el agua en el docking? piense un poco aquí tenemos vamos a ajustar un poco esto visualmente para que la discusión sea más sencilla lo que estás haciendo es el agua ¿no? estoy preguntando que en el docking común porque toda la clase que yo acabo de hacer la explicación teórica del cálculo y todo en ningún momento hablé de agua nunca dije aquí hay que agregar agua ni nada por el estilo ¿por qué será? ¿por qué no estoy considerando agua para el docking? ¿para poder simplificar más los cálculos? no podría ser podría ser una razón pero no es la razón principal marquemos no sé no sé si las proteínas cuando se se caracterizan por rayos X están secas para ti no de hecho cuando uno descarga una estructura cristalina se aparece con agua el primer paso cuando hagamos el práctico la primera parte es limpiar la proteína viene con restos de solvente que quedaron de la estructura y hay que limpiarla entonces si hay solventes si hay restos de agua otro solvente metido en el medio pero por ejemplo yo dijera que aquí donde está ubicado mi mouse hubiese una molécula de agua digamos y me detecta que hay un posible puente de halógeno entre el hidrógeno o sea perdón entre el oxígeno del agua y el yodo entonces claro aquí hay una molécula de agua digo que hay un puente de halógeno y reporto y digo ah es mi docking con agua dijo que aquí hay un puente de halógeno o sea te voy a dar falsos positivos correcto porque el agua está estática no porque se mueve se mueve y tiene una entropía bastante alta y una cinética increíble se mueve demasiado entonces claro para la foto captura del docking la molécula de agua va a estar aquí y sí puede que haya alguna interacción entre medio pero pero no es seguro que siempre si no es seguro que el agua siempre va a estar ahí correcto es por eso que a veces se hacen docking con agua a veces pero por lo general son debatibles por eso porque el agua no es estática si tú quieres ver realmente la influencia del solvente en este tipo de casos ahí se utilizan las simulaciones de dinámica molecular y acá en este software que estás usando no se puede por ejemplo agregar agua y ver cómo queda o mira puedo exportar un tipo de cosa porque como estoy en Windows no puedo generar cálculos de dinámica porque el motor de cálculo de dinámica de este software es un poquito mañoso no funciona en Windows se llama Desmond funciona en Linux hay que hacerlo por Linux hay un poquito más complicado pero creo que puedo exportarlo normal así visualizarlo creo que no puedo exportar las trayectorias a ver no no me deja a ver hagamos un experimento no espérate me interesa mostrarlo hagamos un experimento voy a conectarme al laboratorio al computador del laboratorio ahí sí puedo correrlo porque ahí tengo Linux se ve sí se ve super aquí sí puedo cargar una dinámica aquí sí puedo hacer todo eso lo voy a hacer de inmediato para que al menos quede registrado y se vea la diferencia entre uno y el otro ok claro sí bueno casi todos los computadores vienen con Windows no sé si ahí uno tiene que instalarle el caso de Linux y Linux la ventaja que tiene es que consume menos RAM y te deja más recursos del computador pero por otro lado no tiene todo ese espacio porque hay paquetes que no están incluidos que tú los tienes que incluir manualmente ya o sea tú tienes que hacer la parte como como la hacen los como hacemos los programadores correcto sí ahí tienes que hacerlo tú y hay software que hay algunas que sí son fáciles de instalar los paquetes porque te lo recomiendo y hay otras que no hay otras que son más complejas incluso hay sistemas operativos de Linux que no son más que esto miren una tabla de comando hace que no tiene carpetas no tiene papel e imágenes nada es solo esto una tabla de comando y eso por lo general se usa lo usan los biofísicos para hacer cálculo ya mucho más extenso porque ahí todo el recurso computacional se va al cálculo no a abrir una ventana ni nada mira aquí cargó una simulación te fijas hay un cubo de agua sí lo ve lo voy a tratar de ir lento porque como estoy conectado al computador del laboratorio depende mucho del internet entonces claro aquí si yo marco la proteína queremos que se vea claro y aquí tenemos nuestra proteína solbatada que es muchas moléculas de agua depende del tamaño de la caja que uno quiera hacer la simulación ya entonces por ejemplo marquemos el ligando que debería estar por ahí allí está vamos a centrar ahí está aquí está el ligando este no es la misma molécula por cierto de otro sí es distinta sí sí y puedo cargar las trayectorias creo las trayectorias serían la fotocaptura como el dogging es solo una imagen en el caso de la dinámica son muchas imágenes dependiendo de un tiempo que yo le disponga por ejemplo esta simulación se hizo en 100 nanosegundos y aquí va mira voy a centrar de nuevo el ligando porque se me perdió ahí está y aquí va quizás explote esto ahí va bailando ya no es quieto no es una imagen como en el dogging incluso incluso debería ah no creo que no me deja porque es un pdb claro si yo hubiese hecho un dogging y después una dinámica de inmediato puedo visualizar las interacciones mientras ocurre la simulación ah y así sería mucho mejor pero mucho mejor y hay ciertos outputs que se muestran donde te o análisis perdón ciertos análisis que se puede hacer para ver los tiempos de cada interacción y ahí está la relevancia de la dinámica versus el dogging tú puedes mostrar un dogging y decir que hay un puente de hidrógeno importante hacer la dinámica y puedes ver en tus 100 nanosegundos cuánto porcentaje del tiempo se mantiene esa interacción que se mantiene más de un 90% quiere decir de que sirve es real y se va a mantener y va a permitir que la molécula se mantenga ya y ya puede ser más concluyente por eso te digo los cálculos de dinámica son complementarios a los cálculos para ese tipo de casos pero son mucho más complejos ahí te lo mostré en un software pagado pero para hacerlo en un software libre que también existen que lo estoy abriendo en este momento es un poco más complicado hacer ese tipo de trabajo esto ya es aquí ya depende de más temas de programación preparar los programitas los scripts que se llaman y a ver sí lo que pasa es que yo no soy tan computín entonces como que por eso estos temas ya se alejan mucho de este tipo de área por eso te digo la mayoría de estos trabajos son complementarios uno se asocia a alguien que sabe hacer esto y se hace ahí generalmente el informático cuando se se especializan como en un área de esta genial o sea es como dedo en el niño sí entonces escucha no tengo por ahí tenía abierto un ah pero ya voy a poner aquí una debería tener aquí un creo que era esto creo que era esto ah bueno no me dejo quedará para otra ocasión pero claro el punto es que eso ya es una cosa de software ya más complejo de hecho dentro de mi trabajo en el doctorado estoy aprendiendo a hacer eso llevo como un año trabajando en eso ya harto harto tiempo entonces y bueno toda esta materia es difícil encontrarla en el libro la mayoría están en paper sobre todo lo del docking yo toda esta clase la hice a partir de como tres o cuatro papers que aparecen en la guía del práctico que ahí ya se mandó al correo generalmente son investigaciones fronteras entonces como que como bien dices tú no nos sale en el libro tú no estás acostumbrado a buscar un libro que te explique y uno queda más claro que hay como una cierta cierta imagen general del tema pero si todavía no ocurre muchas veces que no nos sale en libro y sí por eso por ejemplo en mi caso personal de mi tesis aquí yo estoy trabajando con las herramientas computacionales y después con la síntesis de hecho ahora en agosto comencé con la síntesis o sea tú te adelantas en vez de o sea porque no sería malo o sea uno no llega y sintetiza locas por así decirlo claro claro una cosa sí pero luego lo importante es que se combinen no importa si yo estoy partiendo con esto y después sintetizo o yo sintetizo y después compruebo lo importante es que se puedan utilizar estas herramientas existen y hay que aprovecharlas ideal sería como ideal sería como hacerlo antes porque así también tiene una noción de cómo va a ser tu molécula claro eso es parte del departamento en el que trabaja el profesor Jaime Meya que es el diseño racional de fármacos o sea aquí nosotros partimos desde estos análisis para llegar a la conclusión de qué moléculas son sintetizables y ahí procedemos a hacer la retrosíntesis y todo lo correspondiente a una síntesis la averiguación de los residuos y todo entonces que de hecho de hecho hay casos hay un estilo hay un método que se llama diseño de novo que es que tú realmente partes desde solo el receptor y empiezas a crear moléculas dokear como de mente hasta tener una librería llena de moléculas hacerle cálculos de energía de dinámico un montón de refinamiento un montón de cálculos y ahí quedas con tu set de moléculas entonces ahí tienes un set de moléculas reducido pero que todos los cálculos te están arrojando de que va a ser bueno entonces ahí empieza el procedimiento de la retrosíntesis la preparación de la síntesis el pensamiento orgánico al respecto y ahí ya se lleva a la realidad y después uno tiende a estar asociado a biólogos o personas que hagan este tipo de ensayos para llevarlo al experimental incluso hay algunos que utilizan el docking para explicar los resultados experimentales esto también es una utilidad tomas el docking hacia la simulación y tienes que llegar a lo mismo que llegaste experimentalmente si no se replica o se hace en otro software porque por ejemplo el maestro utiliza el campo de fuerza o PLS lo lee de una manera Amber utiliza o sea perdón Kimela utiliza el campo de fuerza Amber es otra lectura otra manera de representarlo entonces hay algunos software que se lían con eso no son capaces de abrir uno abrir el otro y hay otros que sí te lo abren todo entonces también es influyente en cuanto al cálculo ¿ya? por lo general ahí cuando alguien ya es más experto en los temas de docking se pone a buscar cuáles son los que se han reportado que funcionan más o cuáles dan menores penalizaciones y así pero eso ya es más detallado es más relacionado al área del diseño de fármacos asistido por computador que por siglas en inglés se dice como CAD Computer Affignant Drug Design una cosa así pero bueno finalmente ya para concluir toda esta parte teórica ya mañana voy a hacer otra pequeña introducción porque solamente viniste tú al parecer no vino nadie más entonces una pequeña introducción para saber para el contexto para saber qué vamos a hacer y mañana sería el taller sí mañana es el taller para mañana ideal ya tiene que estar instalado el software y el motor de cálculo ya sí el el Quimera lo acabo de descargar la versión 1.15 ya sí y el Vina como que se me descargó pero no está en el inicio no sí es un motor de cálculo así hace caso tú al instalarlo le ubicaste una le diste una ubicación y ahí está entonces después cuando nosotros hagamos el práctico desde el software tenemos que buscar dónde se instaló por eso decía que era importante que destacaran dónde se instaló porque yo solamente yo solamente lo instalé vamos yo sale en el correo que hay que anotar en un blog de notas o en alguna parte dónde se va a instalar que es el primer paso cuando uno va a instalar el programa hay que saber dónde está instalado porque después hay que buscarlo sí parece que estoy teniendo un pequeño problemillo con la ubicación va a tener que hacerlo ahí en el resto del día pero por último lo desinstala y lo vuelve a instalar si 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 eso es importante porque para para en quimera lo que vamos a hacer es preparar la proteína importar el ligando y fijarnos en los detalles de que dónde queremos que se encaje entonces ahí tengo que mañana hablar un resumen de esto y otros detalles que son importantes para tomar en cuenta en lo práctico yo ahora me enfoqué en las bases del docking y en cómo se calcula ya oye David este taller es evaluado con notas o solamente de formativo he entendido que el profe les va a hacer un trabajo y que va a incluir que hagan un docking con quimera lo más seguro lo más seguro es que lo hagan entonces por eso insiste en que participen en el taller porque va a ser evaluado después pero tranquilo de hecho usar quimera hacer docking en quimera es muy sencillo no es tan difícil hay una parte que si es complicada pero hay hay que jugar un poquito con eso pero bueno entonces como ya para ir concluyendo todo este módulo sino que el acomplamiento molecular es útil entonces para las que son las simulaciones de interacciones proteína ligando como viste ahí cuando teníamos la estructura 3D teníamos el docking podíamos ir analizando qué interacciones habían también se puede analizar qué interacciones perjudican y también se puede analizar qué interacciones podrían haber ¿ya? entonces por eso es útil por esa parte para nosotros como químicos esa es la utilidad bueno una correcta elección de una estructura cristalina del receptor ayuda a tener una mejor puntuación y un cálculo más acertado el mismo ajuste para el ligando también entrega una conformación de mínima energía correspondiente mientras más bajo sea el escóric mayor va a ser la afinidad del ligando receptor a partir de las interacciones intermoleculares que se obtienen es posible predecir el comportamiento del ligando explicar algunos fenómenos experimentales o predecir nuevas moléculas que es lo que mencionaba del diseño de NOVO o de cómo se puede complementar el docking para una síntesis orgánica y finalmente los cálculos de energía o de simulación de dinámica molecular podrían comprobarlo o validar los resultados de un docking ¿verdad? y esa sería la clase de hoy voy a dejar de grabar no sé si tiene algunos comentarios o alguna pregunta o quieres que revisemos lo de quimera ¿algo? ¿hola? 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 Gracias.